Hola amigos con restaurantes en el área de Fairfield, en la ciudad de Fairfield. Mi nombre es Leo y hoy les quiero hablar acerca de algo que está haciendo el Delivery Public, ¿verdad? De Condado Solano, en la ciudad de Fairfield, para ayudarles a los restaurantes y negocios que venden comida a informar a la comunidad de que están abiertos. Ellos están poniendo, o pusieron esta página, ¿verdad? Local Business Listings, para que apunten su negocio. Y ellos así tienen una lista donde le dejan saber a la gente que restaurantes locales en Fairfield están abiertos. Hasta el momento cuando hablé con ellos, me dijeron que es solo Fairfield, pero están chequeando porque puede ser que cambien, o prueben, prueben a poner su información. No creo que haga ningún daño en probar a poner su información, ¿verdad? Porque, bueno, simplemente pongan su información y eso les ayudará, como les dije, a que pongan su negocio. Cualquier cosa, voy a dejar esto en los comentarios, en la zona de comentarios, o arriba, abajo, no sé, dependiendo, pero voy a dejar el link. Mi website, si quieren, si tienen preguntas, es digitotrack.co. Así me puedo contactar con ellos, si acaso tienen otra pregunta, o les doy una información directa con la persona con que estoy contactándome. Si quieren contactarme directamente, mi website es digitotrack.co. Este es mi número. Yo no trabajo para el periódico, simplemente tengo un contacto, ¿verdad? Quien me compartió esa información. Este es mi website y este es mi, ¿cómo pueden contactar en las redes sociales? Bueno, hasta pronto. Bye.